Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de su noticiero educativo EduMás Noticias. Así es, es un placer para una servidora Angelina López y mi compañero Sergio Solís compartir esta entrega con todos ustedes. Y de inmediato vamos a conocer las principales noticias en nuestro segmento de impacto central. ¡Gracias! El ministro de educación, Ángel Hernández, sostuvo que para mejorar la educación en el país se ha trazado un plan que fortalezca el aprendizaje de los estudiantes en las aulas y que para esto se necesita docentes bien formados y padres vinculados. Fortalecer la formación de los directores, fortalecer la formación de los docentes, vincular la familia al proceso educativo y sin duda alguna invertir mejor los recursos en lo que es nodal, materiales para el sistema educativo y formación de docentes para que lo puedan hacer cada día mejor. Hernández agregó que las bases están sentadas para seguir avanzando y dar continuidad a las políticas públicas en materia de educación. En cualquier campo que discutamos hoy, el sistema educativo tiene avances significativos. Obvio, le voy a decir algo, las bases están sentadas para seguir avanzando, pero hay que seguir fortaleciendo. Por eso, en las conclusiones de la introducción de este documento, se hace énfasis fundamentalmente en cinco cuestiones. La primera es que para cambiar el sistema hay que dar continuidad a las políticas públicas en materia de educación. En ese mismo sentir, Nuris del Carmen González, rectora del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, y Francisco Ramírez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, resaltaron los programas formativos que ofrecen en el Ministerio para la formación de los docentes. Asignaturas pedagógicas. Dentro de ellas están aquellas que van a darle al profesional la formación para ser maestro, como son las asignaturas correspondientes a pedagogía, a la didáctica propia de la asignatura, y sobre todo las prácticas. Las prácticas que hacen nuestros estudiantes son unas prácticas que le permiten al estudiante involucrarse en el centro desde cómo se organiza el ingreso, cómo se organizan los estudiantes para entrar a clase en la escuela, hasta los procesos de evaluación que deben tenerse. Entonces se diseñó ese programa y ese programa tiene dos pruebas, la prueba POMA y la prueba PAA. Para ingresar a ese programa hay que vencer esas pruebas. Por tanto, esos son estudiantes que están dando resultados en este momento. Están saliendo con mucho éxito y están venciendo el concurso de oposición del MINER en un 95%. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa especial del Gobierno de la Mañana, llevado a cabo desde la sede del Ministerio de Educación, bajo el lema Cambiemos el País desde las Aulas. Para Noticias, EduMás, Edel Aguasanta. Gracias, Edel Aguasanta, por estas informaciones. Y señores, con más noticias dentro del ámbito educativo, pasamos al Ministerio de Educación. El Instituto Superior de Formación Técnico-Profesional y el Ministerio de Educación Superior sostuvieron la primera reunión para trazar la ruta hacia el Pacto por la Calidad Educativa convocado por el presidente de la República, Luis Abinader, cuando inició el año escolar 2024-2025. El ministro de Educación, Ángel Hernández, destacó que esta iniciativa busca unificar esfuerzos entre todas las instituciones educativas del país para mejorar la calidad del sistema educativo dominicano, como instruyó el presidente Abinader. Enhorabuena y seguimos con más informaciones en el ámbito educativo de la República Dominicana. Y a propósito, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ángel Secker, informó que antes de que iniciara el año escolar, el Ministerio de Educación capacitó a 120.000 docentes sobre la adecuación curricular que define las bases de cada una de las asignaturas. A esto hicimos la capacitación de todos los docentes justamente para profundizar en esta adecuación curricular, para poder trabajar los temas de planificación, los temas de evaluación y los temas también de uso de los recursos de aprendizaje. Eso se hizo con la totalidad de los docentes para poder estar preparados en este inicio de año escolar. Y también trabajamos el tema de escuelas que aprenden conectando con sus emociones para trabajar también el tema de la convivencia en las escuelas. Secker explicó que durante el proceso de capacitación de los docentes se trabajaron los temas de planificación, evaluación y el uso de los recursos de aprendizaje y las escuelas que aprenden conectado con sus emociones donde se abordó la convivencia en todas las escuelas. Enhorabuena Angelina por todas estas capacitaciones que aportan a la educación del país. Y señores, cambiando de tema pero siguiendo en el ámbito educativo, el director general del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación, Onéximo González, informó que las familias dominicanas han ahorrado 2.950 millones de pesos desde el lanzamiento del programa el 10 de enero de 2023 hasta la fecha. El éxito de TRAE, además de todos estos autobuses que hemos logrado poner en un tiempo récord antes de un año, ha sido la capacitación continua. Pero no solamente a ese personal que trabaja en TRAE, sino a las madres, a las AMAE, a los padres y tutores, a los estudiantes. Es decir, es un proceso de capacitación continua para cuidar este nuevo servicio innovador en la República Dominicana. González indicó que desde que comenzó el proyecto se han realizado más de 10 millones de traslados de estudiantes a los centros educativos desde Asia a sus hogares, con seguridad de manera gratuita y a través de modernos autobuses que poseen aire acondicionado, cámara de seguridad con GPS y señales de PARE. Bueno, y seguimos con más informaciones en el ámbito educativo y en la parte de los docentes. Y es que el viceministro de Acreditación y Certificación docente, Francisco de Olio, reveló que en las aulas dominicanas hay más de 41 mil docentes que fueron designados en el sistema educativo tras participar en los concursos de oposición que se realizan durante la primera gestión gubernamental del presidente Luis Abinader. De Olio explicó que esos docentes fueron seleccionados entre más de 150 mil postulantes que aplicaron en los tres procesos de elección y en donde fueron escogidos los que tenían las mejores competencias para alcanzar la calidad a la que ha apostado el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Angelina, más planteles escolares serán entregados porque es que el director de Mantenimiento e Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Fernando Taveras, informó que cerca de 100 planteles escolares serán entregados al sistema educativo público en lo que resta de este año 2024. La información fue ofrecida durante su participación en el programa radial Z101 que se transmitió desde la sede de la institución. Taveras agregó que el MINER está desarrollando un programa relativo al entorno de los planteles escolares que tiene que ver con el acceso, la iluminación, la señalización y los reductores de velocidad para crear una condición ideal para los alumnos y el docente. Excelente señores y hoy 4 de septiembre, un día para recordar en el ámbito deportivo porque cada 4 de septiembre se celebra el Día Internacional de Taekwondo, una conmemoración establecida por la Federación Mundial de Taekwondo en el año 2006. Esta fecha fue elegida en honor al 4 de septiembre de 1994 cuando el Comité Olímpico Internacional decidió en su sesión en París incluir el Taekwondo como un deporte oficial en los Juegos Olímpicos. Yo practicaba Taekwondo. ¡Ay, qué chulo! Señores, y como siempre les digo, vamos a ver las noticias educativas a nivel internacional con Madeline Polanco. En Estados Unidos, la reciente Evaluación Nacional del Progreso Educativo ha revelado preocupación alarmante. Solo un tercio de los estudiantes de primaria en este país leen a nivel correspondiente a su grado. Para abordar esta situación, muchas escuelas están revisando profundamente sus métodos de enseñanza de la lectura. Jackson Borges, quien supervisa el nuevo programa de lectura en New York, comentó, lo estamos logrando. No estaba funcionando. El 51% de los estudiantes no están en el nivel correspondiente o no están cerca de alcanzarlo. Los viejos métodos lo colocan donde los niños adivinan las palabras mirando imágenes está siendo reemplazado. Los estudiantes ahora se enfocan más en los grupos de lectura que en las ilustraciones. Por otra parte, en Francia, 12 millones de escolares regresan a las aulas en un curso que experimentará la prohibición de los teléfonos móviles de las aulas en casi 200 escuelas secundarias con visitas a sus generaciones en el 2025 y con un programa piloto de uniformes obligatorios en otras 90 escuelas. La denominada pausa digital había sido anunciada por la ministra de Educación en Función Nicole Belovet y significa que los estudiantes no tendrán su teléfono con ellos en las aulas ni en los patios, ya que si lo llevan deberán ser depositados para que se queden en custodia y se les entregará solo al finalizar el día. El objetivo es extender la medida de reto a las escuelas de enseñanza primaria y media desde el 2025, aunque todavía los liceos donde se realiza el último ciclo de enseñanza secundaria porque los niños de 15 a 18 años recibirán mayor flexibilidad en esta enseñanza. Esto ha sido todo en el recorrido internacional. Estuvo con ustedes Madeline Polanco. Gracias Madeline Polanco por las noticias educativas en todo el mundo. Así es Sergio y de esta manera nos vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros porque regresamos con más. Gracias Madeline Polanco por las noticias.